Útica, la peña, equima y mavergara, no cae mi quebrada negra Cheta, su pata, la avena, sasa y malvano, San Francisco Había plazón, el mar, hasta el esquirecho, contazo, esca y macheta Una región unida, siempre florezará Con Dinamarca, regalo de Dios Hermosa tierra, llena de ilusión Y sus paisajes, y su vegetación Con bellas mujeres y más de fuerza y corazón Nací Patricia, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, en Cundinamarca, gobernadora Un camino seguro para todos Villa Gómez, Cayetano, Jacopi, El Peñón Topa y pila, palpa, pacho y paime Sobacho, que se va con Ponsamardín En los Salmos, Querego, Oaxaca Baja, Tati, Ba, Medina, Cibate Su ancha y parate vuelo Dinamarca unida, siempre florezará Con Dinamarca, regalo de Dios Hermosa tierra, llena de ilusión Su paisaje, su vegetación Con bellas mujeres y más de fuerza y corazón Nací Patricia, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, en Cundinamarca, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, gobernadora Nací Patricia, gobernadora Nací Patricia, gobernadora Nací Patricia, gobernadora San Antonio, Tequendama, Nola y Macachipay Apulo, Anapo y Maitena En su legio, la mesa, jipi, leviota Cuarto, solga, alcaparra, pi, guagua Cuarta, vista, la cadera, guasca, gama Con mi gacha, la uva, la y gachita Una región unida, siempre florezará Con Dinamarca, regalo de Dios Hermosa tierra, llena de ilusión Su paisaje, su vegetación Con bellas mujeres y más de fuerza y corazón Nací Patricia, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, en Cundinamarca, gobernadora Un camino seguro para todos Guayabal de Siquimá, Bitumá, Betrán San Juan de Río Seco Chargüení, Pulito, Caimán Jerusalén, Vianí y Nilo Ricardo, Aguadero, Girardot Nariño y Guataquí Con Dinamarca unida, siempre florezará Con Dinamarca, regalo de Dios Hermosa tierra, llena de ilusión Su paisaje, su vegetación Con bellas mujeres y más de fuerza y corazón Nací Patricia, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, en Cundinamarca, gobernadora Un camino seguro para todos Como en el Mocón, con Tachí, a Gachatipá Paquirata, biotao, centejo Cacicacucuruma, su patoza, lengua, saque Cacicajito, cancipá Hermen de Carupa, porque no bate Susa y Sinijaca Una región unida, siempre florezará Con Dinamarca, regalo de Dios Hermosa tierra, llena de ilusión Su paisaje, su vegetación Con bellas mujeres y más de fuerza y corazón Nací Patricia, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, en Cundinamarca, gobernadora Un camino seguro para todos Nací Patricia, gobernadora Nací Patricia, gobernadora Nací Patricia, gobernadora Nací Patricia, gobernadora Pazca, pibacuy, ponesa, enverdardo Granaza, baña y alberá Cusajas, hogar, venecia, pandipos, cajabrera Cacicajin, cacitá Cusajas, cunaguer, cunagem, cajabrera Y en Cundinamarca, unidadoo, siempre progresarán El dinamarca, regalo de Dios Hermosa tierra, llena de ilusión Su paisaje, y su vegetación Con bellas mujeres y más de fuerza y corazón Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia en Cundinamarca, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia en Cundinamarca, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia en Cundinamarca, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia en Cundinamarca, gobernadora, un camino seguro para todos. Nací Patricia en Cundinamarca, gobernadora, un camino seguro para todos.